Estaba currando Y me he encontrado un gitanico Que se había colado dentro de un contenedor Que rebusca primo, dime si te puedo ayudar Que trabajo en la basura, pero así me respondió A mi manera, lo voy llevando Paso de todo, porque a nadie yo le importo Voy viviendo a mi manera Paso de los que me digan Que soy mala gente Quien se creen para juzgarme Tengo todo lo que tengo Pero no mi libertad Si me buscas tu reencuentras Ten cuidado con lo que hablas Nada me da miedo Me lo monto como quiero Y si me falta dinero A ti te lo odiasi Mamá te dice que te quité de mi piel Me casó ella, no te amo Mamá te dice que te quité de mi piel Yo recuerdo que mi mamá Me decía que cuidado Que te meten en la droga Y te están enganchados Una batería de cocina de 34 kilovatios por serie A ver, cárcel Fíjate Mi colega Bartó Vino a buscarme en su coche Ya en la carretera Una luminosa Donde vais tan guapo Si queréis o hago un francés Que a los dos sale barato Vengan en el SUV Que a mi manera Lo voy llevando Paso de todo Porque a nadie yo le importo Voy viviendo a mi manera Paso de lo que me digan Que soy mala gente Quien se creen para juzgarme Tengo todo lo que tengo Pero no mi libertad Si me buscas tu me encuentras Ten cuidado con lo que hablas Nada me da miedo Me lo monto como quiero Y si me falta dinero A ti te lo odias Y si me gusta Si me gusta Lo monto como quiero Mi amor Gracias.